¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es mi stream al cuadrado y pues en esta ocasión tengo una super mega flash new que salió el 4 de abril. Ya estoy bastante impresionado porque hace ya algunas semanas se anunció que Walmart había adquirido una fintech. No se sabía qué fintech era y pues todavía estábamos en la entrega, por eso no subí nada al respecto. Pero pues ya se reveló por fin cuál fue la fintech que adquirió Walmart y es que adquirió la fintech Trafalgar. Y no sé si recuerdan pero hace aproximadamente un año nosotros subimos un video con respecto a Trafalgar. ¿Cuál un video? Uno, dos, tres, cuatro videos con respecto a Trafalgar e incluso tenemos la tarjeta física y le hicimos unboxing. A mí no me gustaba mucho Trafalgar porque te cobraba una cuota mensual, nos arriesgamos y la solicitamos. De hecho ahorita ya la tengo totalmente bloqueada porque no pagué nunca la cuota mensual, nunca me la descontaron, estuvo bastante raro. Pero la tarjeta estaba preciosa, la verdad estaba muy bien, pero la cuenta para nada recomendable. Pues esta fintech la acaba de adquirir Walmart, entonces esto quiere decir que esta empresa, la hermosa Walmart, va a crear un nuevo sistema financiero. No sabemos si va a apalancarse de cash, probablemente sí, probablemente no. Pero también lo interesante es que Trafalgar era una fintech autorizada y avalada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. O sea, era una fintech hecha y derecha. Entonces ahorita con Walmart va a aprovechar esa regulación que ya tenía esta fintech para supongo ofrecer nuevos servicios financieros. Próximamente seguramente tendremos una tarjeta fintech de Walmart. Va a estar bastante interesante, supongo que va a romper lazos totalmente ya con Inbursa. Si no sabía un banco, Walmart ahorita pertenece totalmente a Inbursa. No es como que tenga una relación directa con Walmart, sino ya directamente Inbursa administra esa parte. Entonces a lo mejor ahora sí se da la patada final de Inbursa a sacarla de las instalaciones de las tiendas de Walmart para que Walmart pueda sacar su propio producto financiero. Y también algo interesante es que por la parte de cash, Walmart no había querido digamos explotarla más allá. No había querido sacar una tarjeta de débito y demás. O incluso si tú no sabías, cash no te permite sacar el dinero directamente de tu balance. Esto es porque por regulación, si empiezan a hacer eso, se empieza a convertir en una institución de fondos de pago electrónico. Entonces ya desde ese momento necesitaría una regulación. Por eso es que cash no ha evolucionado más allá. Pero con la adquisición de Trafalgar, una fintech totalmente regulada, pues esto pudiera dar un giro de 180 grados. Un giro que cambiaría totalmente el alcance y perspectiva de estos productos financieros que hoy día tiene Walmart. Entonces se va a poner bastante bueno. Ojalá si saquen algo poderoso con esta regulación y pues vamos a ver esta nota de Forbes. Recuerden que si quieren ustedes leerla, pues darle un vistazo y demás, se las dejo acá abajo en la descripción. Pero si quieren quedarse conmigo a comentarla, a dar el punto de vista, a escucharme, pues continuemos viendo este video. Esta es la finte que Walmart compró para reforzar sus servicios financieros en México. Durante el Walmart Day, la cadena de supermercados dio a conocer que las autoridades financieras del país le informaron de la aprobación de la compra de una empresa de pagos electrónicos local debidamente autorizada y en operación. La poderosa Trafalgar Hace casi 16 años, Walmart tuvo su primera aventura en el mercado de los servicios financieros con el lanzamiento de su banco que terminó vendiendo a Embursa en el 2015. Sin embargo, la compañía anunció este año la compra de una fintech. Entonces las acciones se van a ir al cielo, muchachos. Fuentes revelaron a Force México que la empresa que adquirió la cadena de supermercados fue Trafalgar, una de las primeras fintech en obtener la regulación o autorización para operar en el país como institución de fondos de pago electrónico por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en marzo del 2021. O sea, sí ya tiene bastante tiempo que esta institución está regulada. Entonces Walmart ya aprovechó eso, ya no va a tener que recorrer este camino que ya recorrió esta fintech por sí misma, que pues la verdad estaba agonizando. No creo que muchos clientes estuvieran directamente teniendo sus cuentas con esta fintech. Esperemos que Walmart la pueda rescatar y ofrecer instrumentos bastante buenos. Sabemos que Walmart es el retail más grande del mundo, entonces se puede apalancar fácilmente de los ingresos que va teniendo. De hecho, desde enero la fintech informó a sus clientes la suspensión de sus servicios como parte de su evolución, por lo que debían retirar sus recursos a más tarde del 22 del mismo mes, ya que después no podrían ingresar a su cuenta. Ah, entonces no sé. No, según yo, yo ya no puedo ingresar a mi cuenta desde el año pasado. Entonces, adicional a ello, pues parece ser que Trafalgar se puso en pausa. Esto sí lo desconocía totalmente y pues lo adquirió Walmart y ahora lo va a reanudar. Entre los productos que ofrecía Trafalgar estaba una cuenta de fondos de pago electrónico que las personas podían descargar en sus dispositivos móviles. Y realizaba la apertura de su cuenta a través de un proceso 100% digital que yo les explico en uno de los videos que subimos a través de Trafalgar. También estaba la posibilidad de realizar transferencias entre los usuarios de la plataforma, así como transferencias SPAY 24-7 y obtener una tarjeta de débito Mastercard, que es la que yo tenemos. Durante el Walmart Day, la cadena de supermercados dio a conocer que las autoridades financieras del país le informaron la aprobación de esto. Sin mencionar el nombre de la fintech ni dar más detalles de la operación, la compañía señaló que cuando la adquisición se complete, esta le permitiría acelerar la solución vertical de sus servicios financieros del ecosistema. Pues yo, haciendo referencia a CASHI. ¿Qué vendrá para CASHI? ¿Será CASHI Trafalgar Super Powerful Fintech? ¿Qué es lo que pasará? Me tiene bastante intrigado y por eso cuando anunciaron que era Trafalgar, pues me llamó muchísimo la atención y creo que era muy importante comentarla aquí en el canal. Fue en noviembre de 2018 cuando Walmart lanzó su aplicación llamada CASHI, la cual en un inicio permitía el pago de servicios como luz, agua, televisión de pago, teléfono e incluso el servicio de Spotify y Netflix. Como parte de su estrategia omnicanal, la plataforma ha evolucionado desde entonces. En febrero del año pasado dio a conocer que comenzó a ofrecer créditos a sus clientes por medio de la aplicación. Mediante una prueba piloto lanzada en diciembre del 2021 en 30 tiendas Walmart y Bodega Herrera, que también subimos en vida al respecto. Y pues parece ser que esta nota va justamente a apuntar a que CASHI evolucionará. Para el cierre de 2022, CASHI contaba con alrededor de 5.4 millones de clientes, la verdad una chulada aplicación, teniendo 2% de cashback en todas nuestras compras. Por lo menos. Lo que representa un crecimiento de 2018% respecto al número registrado en 2021, de acuerdo con su director general en México, Guilherme Loureiro, poderoso guí. En su conferencia por los resultados financieros del cuarto trimestre del 2022, si ofrecimos opciones atractivas de pago para nuestros clientes. En ese momento, Loureiro precisó la inclusión financiera era baja entre sus clientes, especialmente los más sensibles al precio, por lo que estaban creando soluciones de crédito que se adaptaran a sus necesidades para que puedan acceder a los productos que necesitan, everyday low cost, everyday low price. Además dijo en su momento que habilitaron un nuevo prestamista en el marketplace de crédito digital en CASHI para 100 tiendas Bodega y comenzaron con una prueba piloto para originar créditos digitales a través de CREDI Bodega. Entonces, muchachos, se viene poderoso el ecosistema de Walmart con la adquisición de Trafalgar y muy seguramente aprovecharán esto para evolucionar CASHI y que CASHI ofrezca una poderosa tarjeta de débito y quien sabe más allá ofrecer una tarjeta de crédito. Eso sería todo por este video, espero lo han disfrutado, cualquier cosa dejen la caja en los comentarios y cualquier duda, sin problema la estaremos resolviendo, pues que quien nos espera para la tarjeta de débito de CASHI para esta regulación de fintech, pues ya veremos. Yo soy Archislas, esto es mi sistema al cuadrado, bye bye. ¡Gracias!